¡Songer! Y yo me abrito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Si tus jefes no me quieren Por sonidero que caray Joden y joden, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Si tus jefes no me quieren Que yo nunca te dejaré Ándale Nathan, a la gente de Cartolandia Mi amor, nada ni nadie nos va a separar ¡Sontiene a las cámaras! ¡Esta noche! ¡Eres tú! Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Sabroso, sabroso Si tus jefes no me quieren esa noche ¡Venga! Que soy borracho y un loco también ¡Songer! 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 Pero no saben que yo a ti te amo Ándale que llevo Rosita Y que yo no me puedo acercar Mucho, pero mucho amor Dicen Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Si tus jefes no me quieren Porque eres tú Dicen Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Ándale que ya se acaba Y hace veces noche ¡Songer! La salsita de los 15 minutos Soy Para sonido estelar Esta noche Se acabó Si tus jefes No me quieren Continuamos adelante esta noche Damas y caballeros Bonito quinto aniversario del sonido Bunker Bienvenidos hoy Tenemos únicamente Podrito Musical Buenas noches a toda la banda que nos acompaña A todos los compañeros sonideros Como sonido cariñoso Buenas noches Podrito Musical Esa noche únicamente Para continuar con la música Con la pieza Bienvenidos hoy Vamos a continuar Porque ya en un ratito Vendrá la presencia Del perfejado Estada En un ratito En un ratito Cont Lou Gracias.